hola mis hermosas cómo están buenos días o buenas tardes les suele bienvenida al canal gracias antemano por regresar al canal y darle play este vídeo ya estoy de regreso con ustedes con otro vídeo más espero que te guste nuestro contenido nuestro vídeo y te sigues quedando conmigo gracias antemano si eres parte de esta familia hoy les vengo a compartir la decoración de nuestro árbol de este año 2024 espero que pues te brinde algunas ideas o cuando menos te entretengas un ratito aquí con nosotros pasándolo bonito te invito a que vayas por tu tecito tu cafecito y pues te pongas a poner tu árbol yo las leo en los comentarios y ya colocaron su árbol en la cajita de información voy a estar dejando todos los enlaces de las piezas que vamos a estar utilizando esta temporada 2024 y por cierto mis hermosas va a haber algún cambio en esta decoración del árbol no sé si recuerden que en el vídeo de compras yo les había compartido que había comprado este pues un collar por la tienda de magnolia bueno pues resulta que ese collar no le quedó al árbol y la verdad que estoy bien triste porque me había gustado bastante bastante si ustedes este lo piensan comprar este collar nada más como para árbol de siete pies nosotros con pablo decidimos comprar otro árbol más grande en la tienda de hondipo de nueve pies y la verdad que no le quedó entonces por ese motivo que este vídeo viene un poquito retrasado porque anduve en busca de una falda este que le quedara el árbol y la verdad que encontré uno en la tienda creo que de hongut y ti o timas que es la misma tienda y la verdad que está muy bonito porque quería ordenar uno por la tienda de amazon pero iba a tardar más en llegarme la verdad que yo ya quiero poner mi árbol ya quiero compartírselo bueno sin más que decir voy a pasar a mostrar es todo lo que vamos a estar integrando en el árbol voy a pasar a mostrarles los ornamentos que vamos a estar utilizando para la decoración del árbol miren nada más esta pieza que preciosa hasta encontré dos ornamentos este de mercurio en la tienda de timas y dos nada más en la tienda de hongut es un poco difícil encontrar estas piezas en la tienda de timas y hongut porque se acaban muy rápido en la parte de abajo tengo unas que compré en la tienda de javi lobby que la verdad que están muy bonitas este de este lado tengo unas que compré en la tienda de joan y también unas piezas en la tienda de coles en la cajita de información les voy a estar dejando el enlace por si ustedes gustan chequear tal vez ya están disponibles en las tiendas porque ustedes saben mis hermosas que luego se agota toda la decoración de navidad por ejemplo esta pieza está preciosa miren nada más me hubiera gustado encontrar varias de estas pero nada más encontré una y miren esta está bien bonita también nada más encontré como cuatro de estas creo voy a pasar a mostrarles el resto que usé el año pasado y unas cuantas cajas que compré este año este también igual en la tienda de timas por ejemplo esta creo que es de la tienda de hongut y tengo como dos cajas que usé el año pasado y otras cajas que me llegaron de la tienda de target también que estaba esperando por ese motivo que no podía decorar mi árbol creo que estas dos son del año pasado si no recuerdo la verdad que no tengo muchos del año pasado entonces apenas estoy como coleccionando estas piezas y la verdad que miren nada más que bonita están estas por acá tengo estas rojas estas son como del cristal sencillo y esta la acabo de comprar creo que está la garré también en la tienda de hongut este y por acá tengo estas piezas que me llegaron de la tienda de target a ver si lo vamos a estar utilizando este por aquí van a estar mirando ustedes al final a ver si me animé porque como que no muy bien me convencían este que sentía que no me alcanzaban para colocar en el árbol vamos a pasar a colocar esta decoración a ver cómo se mide el árbol y estoy tan emocionada de ver el final cómo se va a mirar así que les invito a que la tienda de hongut jencoberto 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 so en cuenta mis hermosas por aquí ya pasó una semana este que colocamos el árbol el árbol lo colocamos el día que yo grabé el vídeo de compras le comenté a pablo le digo ahorita llegues un poco temprano para que me ayudas a extender el árbol porque ya teníamos una semana con el árbol en la sala y la verdad que yo ya quería verlo como se miraba ya sabía el tamaño que era de nueve pies pero la verdad que yo quería ver exactamente cómo se miraba las luces y todo eso y la verdad que estaba tan emocionada ese día cuando colocamos este pino precioso como se dan cuenta está bien grande está muy bonito yo por aquí les voy a estar acercando la cámara para que ustedes lo miren de cerca este árbol no es el que se hizo viral este dejó un tipo aquel trae las luces azules y de colores y este no este nomás lo trae en blanco y la verdad que el otro trae como un pinito por dentro el pino que es como pino natural lo traen además en la orilla y este no lo traen todo adentro sea el pino completo es totalmente del mismo material este me costó creo que 600 dólares en la cajita de información les voy a estar dejando el enlace por si gustan agarrarlo o por si gustan pasar a la tienda de hondipo a mirarlo la verdad que está bonito está precioso este pino por aquí les voy a estar acercando la cámara para que ustedes lo miren de cerquita como se mira ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.